La comuna de Melipeuco realizará por segunda vez la fiesta de la mosqueta cordillerana. La actividad reunirá a emprendedores locales de la zona que ofrecerán a la comunidad una gran variedad de productos derivados del fruto silvestre. Vamos a tener artesanía, vamos a tener gastronomía típica, gastronomía mapuche y muchas otras sorpresas. También se acompaña siempre de un show artístico en donde la familia va a disfrutar con sus hijos. Van a ver un espectáculo de primera calidad, de primer nivel y por supuesto lo más importante es que este tipo de actividades nos motivan a seguir adelante. El Ceremio de Economía de la Araucanía, Vicente Painel, llamó a la comunidad a consumir los productos de la zona para apoyar a los emprendedores locales. Desde el momento y la consideración de la economía fomento y turismo, el compartir, el visitarse es un activador económico. Desde el momento en que nosotros valoramos lo nuestro, tenemos amor propio, compartimos y consumimos los productos locales, es un activador económico. Y ese es el mensaje del CUMEMOÑEN, del equilibrio biopsico-socio-económico, que entre todos construimos la economía, que tenemos que consumir los productos locales y que tenemos que cuidar los productos locales. La presidenta de la agrupación Red de Turismo de Melipeuco, Pamela Jara, hizo un llamado para invitar a la comunidad a ser parte de las diversas actividades que ofrece la zona cordillerana. Y con estas actividades nosotros, Melipeuco, rompe la estacionalidad porque tenemos actividades durante todo el año, no tan solo en la temporada esquival, sino que también hay otras actividades que se vienen para la temporada de invierno, que a veces desconocen que en Melipeuco tenemos muchas actividades. Y así, estamos todo el año con actividades, quiero dar a conocer que vayan a Melipeuco, visiten Melipeuco, tenemos hospedajes, cabañas, cabañas con tinaja, muchas, muchas diversidades de cosas que se desconoce que en Melipeuco hay. La actividad se realizará en la plaza principal de la comuna de Melipeuco los días 28 y 29 de mayo y ofrecerá productos derivados de la mosqueta y de otros emprendedores locales. Gracias.